Simón Sánchez Montero, Agustín Ibarrola, Horacio Fernández Inguanzo, José María Lasso, Pérez Ardiaca, Miguel Núñez, muchísimos. Y yo siempre, como no, quiero recordar a Marcosana. Marcosana, que fue una persona, bueno, no sé si saben, fue el preso que más tiempo pasó encarcelado seguido durante el franquismo. 93 años que lo fueron. Digo que fue el que más tiempo pasó encarcelado seguido porque hubo otros dirigentes del Partido Comunista de España que pasaron más tiempo en prisión, concretamente que yo recuerdo ahora mismo Lucio Lovato, pero en distintas entradas y salidas casi 30 años preso durante la dictadura, pero en absoluto pudieron acabar con ese afán de libertad y ese impulso a la democracia. Era el caso de Marcosana, gran parte de su producción literaria, él entró siendo un muchachito en las prisiones y en esta cárcel de Burgos, que fue llamada la Universidad Roja, pues pudo francamente acceder a unos conocimientos, una formación y convertirse en un destacado poeta del panorama de este país. Y buena parte de su producción literaria salió de su experiencia en esta prisión. Creo que es muy importante que Enrique haya podido escribir este libro, que es un libro que habla de un debate político interesante, un debate que además yo le recomiendo que se lea en el libro, porque además trasladándolo a los tiempos actuales, pues es un debate que siempre resulta interesante en la actividad política, ¿no? Si es necesario acometer lo mejor posible las tareas necesarias para cambiar la realidad cuando uno se enfrenta a ella, o si por el contrario hay momentos en los que merece parar, reposar, pensar, acumular capacidad de análisis, de pensamiento, para poder luego transformar la realidad y mejorar la sociedad de una forma más acertada y quizás más pausada, ¿no? Sobre esos debates cada uno debe pronunciarse según lea el libro y conozca cómo se produjo, pero en todo caso, y acabo ya con esto, para mí es un inmenso privilegio poder pisar estos muros donde tanto se ha hecho en este edificio, tanto se ha hecho porque hoy en nuestro país haya libertades, haya democracia y en un momento además en el que hay que destacarlo porque hay corrientes, tendencias que vuelven a surgir de apartados rincones de la historia que parece que están otra vez interesados en restringir la democracia y las libertades públicas, ¿no? Entonces este libro, la verdad, es muy bueno que se publique en estos momentos. Muchas gracias, Rick, por haberlo escrito y muchas gracias a instituciones penitenciarias, a la directora, a Elena, por haber tenido el buen criterio de realizar esta presentación y poder tener un debate. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharme, porque para mí es un inmenso privilegio intervenir ante esta audiencia. Muchas gracias. Gracias.